Estuvimos de asamblea el día miércoles, los paran para una asamblea, piden el apoyo de nosotros, la gente de trabajo, paramos la asamblea, el día jueves los levantan la asamblea, los mandan a trabajar, sin pagarnos lo que nos debían, más un aumento que lo habían prometido. Entonces, nosotros como nos habían prometido un aumento y no le habían pagado la plata que iba a estar al otro día, la plata que faltaba no estaba, bueno, seguimos la asamblea. Hablamos dos compañeros, yo fui uno, por hablar acá estoy, con Marcado, que el otro día, bueno, hubo represalia de los mismos compañeros del gremio. Usted está denunciando que hubo dirigentes de la UOCRA que con lo golpearon. Sí, el señor Dístefano, cuerpo delegado, tanto de la obra de ahí como de otras obras, y gente que trajeron ellos. Acá no es que uno está inventando nada, incluso después cuando salió a declarar él, después de la golpiza que nos dieron a nosotros, es la de declarar que hubo riñe entre compañeros de trabajo. Entre compañeros de trabajo, cualquiera de ustedes puede averiguar, no hubo riñe. No, ya lo he comentado anteriormente, a lo sumo hemos tenido una discusión, que la hemos arreglado conversando. Igual que otra cosa que quiero aclarar, es que me gustaría que recorran todas las empresas y pregunten en qué lado se pegó una convocatoria, porque acá no se pone convocatoria. Acá los delegados son puestos a dedo. Y eso es algo que también hay que denunciar, porque si estamos en democracia, lo ideal sería que se pegue una convocatoria y los compañeros tengan el derecho de elegir al compañero que lo represente, no que la UOCRA haga lo que está haciendo. Yo pienso que adentro de la obra, yo no he ido adentro de la obra, pero siguen las mismas condiciones. Los compañeros que tuvieron golpeado, no soy el único, porque fuimos varios, no salieron a denunciar por miedo. Entonces, pero se tiene que terminar esto. Nosotros vamos a trabajar porque necesitamos. Aparte, no solamente los compañeros que estamos en Valle. Yo sé que en otras horas pasa lo mismo. Todos nos quedamos callados y es hora de que se tiene que terminar. Por eso estoy hablando del tema de las convocatorias y eso, para que la gente elija a su delegado como tiene que ser. Estamos en democracia y las leyes dicen que tenemos que elegir nosotros, nuestros representantes. Entonces, ¿cómo es? Nosotros no tenemos el derecho de elegirlo y cuando hablamos algo nos pega. ¿Tiene miedo cuando vuelva, le pase algo? Yo miedo, como dije el otro día, no tengo miedo. Si me tiene que pasar algo, bueno, Dios dirá. Miedo no tengo.